Invitan a un desfile de santos el próximo 31 de octubre, esto para contrarrestar la cultura del Halloween que no es de un origen cristiano y tiene un sentido satánico, por lo que piden a los asistentes acudir vestidos de blanco o de algún santo. El padre Francisco Correa Galván dijo que el objetivo será resaltar la santidad de los fieles difuntos. Esta costumbre que no es de origen cristiano ni siquiera parte de nuestra cultura que es el Halloween que hasta donde tengo entendido pues tiene un origen no cristiano y de origen europeo y que más bien se tiende a ser un culto satánico, no tan cristiano. Entonces por esa razón y con este motivo de los fieles difuntos, la parroquia Dulce en Nombre de Jesús hemos tenido dentro de nuestra programación a bien programar un desfile, un desfile vestidos de santos, porque lo que nosotros celebramos es la santidad, la santidad de quienes ya murieron y quienes están con Dios, como dice la Sagrada Escritura, vestidos de blanco, que han alcanzado ya la santidad y celebramos a los santos también que hay en nuestro mundo. Informó que el punto de reunión será en la capilla de la Cruz del Mezquite a las 3 de la tarde. El punto de reunión va a ser en la capilla de Cruz del Mezquite y de ahí saldremos en este desfile de santos a que nos apoyen con medio de transporte, puesto que será en vehículo el recorrido que haremos por nuestras ciudades. 2 de noviembre, una misa especial nada más a las 11 de la mañana frente al panteón sobre la calle, por ahí será la misa a las 11 de la mañana. 2 de noviembre, una misa especial nada más a las 11 de la mañana. 3 de noviembre, una misa especial nada más a las 11 de la mañana. Gracias.